Esta conferencia de prensa de este miércoles, 14.30 un poco pasadas, el motivo de esta conferencia tiene que ver con la misión, reciente misión que encabezó el ministro Benich en Japón y después su vida a Alemania. La idea es que en esta conferencia también se vuelquen elementos nuevos que han surgido de la reciente visita del viceprimer ministro de China, Hu Chunhua, que estuvo aquí en Uruguay el fin de semana. Así que primero el agradecimiento a todos ustedes por la presencia, está el ministro Enzo Benich, está el director de los servicios ganaderos, Eduardo Barre, está la directora de la Dirección de Inocuidad Alimentaria, Mariela Mauro, está el presidente de INAC, Federico Estánam. Así que con esta presentación vamos a comenzar vamos a comenzar haciendo referencia a la visita a Japón. Una visita que tuvo algunos momentos medulares, centrales, con la llegada de los primeros embarques de carne vacuna a ese mercado. Después hubo una reunión en la que participó el ministro Benich con la ministra de Agricultura, La Forestación y Pesca, Takamori Chikohuawa, y también hubo una reunión con inversionistas en el marco de la YETRO con 160 inversionistas que participaron y el ministro estuvo allí. Así que con esta presentación y con este encare vamos a arrancar hablando de Japón y después vendrá el turno de Alemania para describir estas novedades que surgen de la gira. Le doy la palabra al presidente de INAC, Federico Estánam. Buenas tardes. Bueno, antes de hablar específicamente de la actividad que se realizó en Japón organizada por INAC y conjuntamente con UA21 relacionada a la promoción de la carne y el país en general, un comentario breve de lo que significa Japón como mercado para la carne. Japón es la tercera economía del mundo en términos de tamaño, Japón es uno de los principales importadores de carne vacuna del mundo, es el tercer importador en volumen de carne vacuna del mundo. Japón está increíblemente como país desarrollado aumentando el consumo de carnes, de proteína animal. Japón tiene una tradición milenaria de un altísimo consumo de proteína de origen de productos del mar y por cuestiones de oferta, por cuestiones de hábitos de consumo y de las nuevas generaciones que no dedican tanto tiempo a la preparación de los alimentos, se está sustituyendo la proteína de origen marino por proteína animal. Algo bastante atípico en los países desarrollados que aumenta el consumo de carnes en general, por supuesto que el mayor incremento se da en la carne de ave, luego en la carne de cerdo y bastante menor en la carne vacuna, pero es significativo ese hecho. Por otro lado, es un país que está bajando su producción pecuaria por también una cuestión de recambio generacional, el número de productores, la producción en general, y es un país que entonces incrementa sus importaciones de carne vacuna. Ese combo es realmente muy atractivo para un país tan exportador como es el Uruguay y si le agregamos también el hecho de que es un país donde los alimentos valen bastante dinero y particularmente la carne vacuna vale mucho dinero, más allá de que tenemos que remontar una protección arancelaria bastante alta en relación a lo que es el promedio para nuestras exportaciones de carne, es un mercado más que atractivo. Ese mercado está abastecido hoy en un 90% de sus importaciones de carne vacuna por dos países, Australia y Estados Unidos, más o menos 50-50, lo que determina que un país desarrollado, muy ordenado, muy bueno para hacer negocios con una visión de largo plazo en cómo se conciben los negocios y las relaciones estables entre proveedor y comprador, está abastecida más por los, yo diría que de los dos mejores proveedores de carne vacuna del mundo como lo son Australia y Estados Unidos. De manera que ese es el escenario en el cual nosotros nos enfrentamos con esta excelente noticia que es la apertura de Japón desde el punto de vista sanitario. Poniendo eso como marco de introducción, pasemos ahora a cuál fue la actividad que se desarrolló, básicamente la feria FUDEX, que es una de las principales ferias de alimentación de esa zona del mundo, que se realiza desde el año 76 de manera ininterrumpida. Uruguay estuvo hace 3 años en esa feria recorriéndola sin una presencia institucional, INAC perdón, porque Uruguay 21 sí estaba, INAC estuvo recorriéndola para tomar un poco la dinámica de cómo se funcionaba esa feria, ya con la expectativa de que el mercado iba a estar abierto en algún momento. El año pasado, en el 2018, con muchas expectativas de la inminencia de la apertura del mercado, ya fuimos con un stand, pero por supuesto que no podíamos hacer gran cosa porque no estábamos en condiciones de ofrecer producto en el corto plazo. Y este año, por primera vez, entonces se va con un stand más importante en términos de tamaño, 90 metros cuadrados, con 14 empresas exportadoras presentes, y ahora sí con el mercado abierto. Con el mercado abierto en realidad que se abrió el 7 de febrero, ustedes saben que desde el punto de vista de lo que es la apertura del mercado, recién a partir de la fecha de la apertura se puede producir con esa fecha y de ahí en adelante para ese mercado, quiere decir que lo que estaba en stock no se podía mandar a Japón, o sea que a partir del 8 de febrero se puede empezar a producir en las plantas exportadoras mercadería para colocar en Japón. Una semana después estuvimos en el aeropuerto, siendo los primeros envíos de las primeras muestras, y esa mercadería llegó a Japón alrededor del 19 de febrero, y 10 días después estábamos en la feria. O sea, esto lo pongo un poco como la contracara, estamos en la feria con el mercado abierto, pero todavía no tenemos un flujo comercial sobre el cual trabajarse, estamos construyendo algo totalmente nuevo. La dinámica de la feria que observamos, muy distinta a la que estábamos acostumbrados de China, que es el último mercado importante que se abrió y generó una fuerte corriente comercial, ustedes se acordaron de las noticias de China en los últimos años, generalmente mostrando imágenes del stand de INAC desbordado de gente interesada en averiguar cómo hacer para comprar carne o desarrollar determinados contratos de compra o organizar flujos de abastecimiento. Eso no sucedió en Japón, Japón es diferente, por lo que decíamos al principio, está todo ordenado ya el abastecimiento, la importación en general está concentrada en un volumen relativamente pequeño de importadores, de manera que la dinámica fue totalmente distinta, hubo contactos con los distintos importadores, pero no fue aquello masivo que estamos acostumbrados a ver en China. Y también por lo que yo decía al principio, lo que nos piden en Japón es, tenemos que ver, tocar, probar, saborear el producto uruguayo, porque tenemos que convencer a la cadena hacia adelante de la importación de que es un producto que vale la pena incorporar al menú de productos. De manera que, bueno, tenemos que de aquí en más y antes de febrero del año que viene, cuando sea la nueva edición de FUDEX, hacer otras acciones, porque no podemos esperar un año completo para dar ese paso trascendente y apoyar el trabajo que tienen que hacer los exportadores. O sea que estamos pensando en poco tiempo más, estamos haciendo las primeras evaluaciones al regreso del viaje, de la misión, a nivel de la Junta de INAC, para definir acciones de corto plazo que apunten a esto. Poner ya ahora sí a la vista y al sabor, al saboreo, de los distintos actores de la cadena comercial de nuestro producto. Eso es en línea general lo que podemos comentar de lo que fue esta actividad. Hubo un evento social en el día del medio, el segundo día de la feria, que se realizó en un hotel muy importante de Tokio. Ustedes habrán visto las noticias en la prensa, se invitaron a alrededor de 200 personas, importadores, referentes de los temas cárnicos, y bueno, ahí se hizo una... se ofreció una comida que incluía, por supuesto, la carne como plato principal, además de otros productos uruguayos que teníamos los excelentes vinos, productos lácteos y otros productos a disposición, aceite de oliva y caviar. Y bueno, ahí pudimos también comenzar a mostrar las virtudes de nuestros productos con ese grupo selecto. Eso es lo que podemos adelantar por ahora. Gracias. Gracias, Federico. Hablando de carne, arrancando en el principio con la sanidad y lo que se ha destacado, que es acceder al mercado tan exigente con una característica y un estado sanitario muy particular, le damos la palabra ahora a Eduardo Barri. Buenas tardes a todos. Un poco, ya ampliando un poco más lo que dijo Federico, es muy importante la obtención de este mercado. Como ustedes saben, ya lo hemos dicho, es el primer país libre con vacunación, estatus reconocido por la OIE, que entra a un país libre sin vacunación. Estamos, después de los países libres sin vacunación, el primer país en el mundo que entra en Japón, un mercado muy exigente. Fueron 10 años de trabajo, de intercambio de documentos, de auditorías, y en esta visita a Japón, lo importante, más allá de lo que ha dicho Federico, fue el contacto con la autoridad sanitaria y el reconocimiento, agradecimiento del MAF a los servicios veterinarios y al Ministerio de Ganadería por el trabajo que se hizo para poder que ellos vieran lo que hacíamos en tanto en sanidad como en no cuidar. O sea, tienen el mayor de los conceptos y por eso es importante y valorar de Uruguay a lo que hace a nivel mundial. En cuanto a lo que vimos en Japón, es un poco lo que ha explicado Federico, y también tenemos que tener en cuenta los cambios de hábitos de alimentación. Y también una de las características es que van a tener mayor consumo de hamburguesa. Y es importante porque nosotros vamos a entrar con bloque y trimming. Es un reconocimiento para nosotros y importante para nuestro mercado. Y bueno, queda toda la fase comercial, como dijo Federico, trabajar y explorar e ir en la próxima Foodex un poco más armado a lo que es el mercado. En cuanto a los temas sanitarios, ya no queda más nada para hablar, ya está laudado. Esperemos que aumenten la venta de otros productos y que nos acepten otros productos que no podemos exportar hoy a Japón. Gracias. Gracias, Eduardo. Después de Japón, con esta primera etapa de la salida encabezada por el ministro, el ministro se trasladó a Alemania y allí hubo en una agenda muy intensa actividades con el Julius Kuhn, con el BFR, con la cadena de restaurantes Blockhouse, y después una reunión, y el ministro lo va a explicar ahora, con la ministra de Federal de Alimentación y Agricultura, Julia Locnar. Así que, ministro, con esto te doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tratar de contarles lo más apretado posible, lo más esquemático posible, lo que hicimos en esta gira. Yo voy a empezar por Japón y voy a hablar poco o nada de la carne, porque ya hablaron mis compañeros, ¿verdad?, y ya estuvieron allí y lo hemos reiterado varias veces. Pero además de la carne en Japón, quiero manifestar que yo participé en una reunión de presentación organizada por Uruguay 21 y el Instituto Yetro, que es el par de Uruguay 21 en Japón, que tiene una filial aquí en Buenos Aires, muy cerca, y que van a estar viniendo a fin del mes de abril, próximo mes. En esa reunión había 160 empresarios japoneses interesados en Uruguay. Esto a mí me sorprendió. Yo creo que es una excelente noticia. Allí presentamos el marco que tiene Uruguay. Hubo experiencias de empresas que ya están en Japón, en el rubro de programación y de la informática, y creo que aquí se abre una muy buena oportunidad para que vengan inversores a generar aquí trabajo y algunos otros bienes. También quiero marcar dos cosas más de Japón. Tuve el honor de participar de una entrega de premios, de una cata de vinos. ¿Saben qué? No sé si saben, yo no sabía. En Japón las que toman vino son las mujeres. Acá también, pero allá más. Y ellas organizan una cata a nivel internacional donde participa el mundo entero, muy grande. Miles de botellas de vino de Francia, de Italia, de Europa, de Nueva Zelanda, de Australia, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Chile, Argentina, Uruguay. Y eso terminó, obviamente, en un concurso y una empresa uruguaya obtuvo un premio de diamante. Un muy buen reconocimiento. Por lo tanto, no quiero dejarlo pasar porque la verdad que nos enorgullece cuando a nosotros, al Uruguay, lo distinguen por la calidad. También en vino estamos muy bien posicionados en Japón y hay bodegas nuestras que están siendo reconocidas por su liderazgo en la calidad de nuestros vinos. Y por último, tuve también una reunión con el ministro en Japón, el ministro de Agricultura, a mi par, y tuvimos hablando de cómo avanzar en los trabajos, de establecer posibles acuerdos de cooperación y de trabajar en conjunto. Hay muy buena voluntad de parte de Japón, obviamente de nosotros también, y a nivel de ya Cancillería, ya quedaron los caminos habilitados para trabajar en este marco de establecer mecanismos. Porque reitero algunos conceptos. Japón es un país desarrollado. Así parece que está, a mí me dio esa impresión, casi todo resuelto. Es un país que está bajando su población. Un millón de japoneses por año. Un país donde se ve que todo el mundo trabaja, que hay una población envejecida. A mí me llamó la atención. Pero una población con un gran poder económico. Por lo tanto, creo que es un mercado especial para nosotros, que somos vendedores de alimentos. Un mercado que nos vende tecnología. Y que, bueno, marcos de cooperación, que ayuden a fortalecer negocios y ayuden a que japoneses vengan aquí a invertir, me parece que nos haría bien a todos. Desde Japón, me fui a Alemania. Allí visité el BFR, que es el instituto que tiene que ver con la inocuidad alimentaria. Alemania también me sorprendió, obviamente por país desarrollado, y cómo se ha recuperado después de lo que le pasó en la Segunda Guerra. Y es un país en el cual tenemos mucha vinculación. Tenemos acuerdos de trabajo, específicamente con este instituto BFR, que aquí en Uruguay se va a desarrollar un evento. Y para específicamente hablar de ese evento, que va a ser en septiembre de este año, yo le voy a pedir a Mariela Mauro, que es la contraparte uruguaya con esto, que les cuente un poco, y después yo sigo hablando del resto de Alemania y de la importancia que tiene esto. Mariela. Buenas tardes a todos. Sí, Uruguay, el Ministerio, hace varios años que tiene relación y vinculación con el BFR alemán, que es el Instituto de Evaluación de Riesgos Alemán, y que es referente además en temas de inocuidad. Nosotros desde 2014 tenemos firmado un acuerdo de entendimiento con el BFR alemán, y entre 2013 y 2018 participaron 7 técnicos del Ministerio de Ganadería, de INAC y de INEA, en una capacitación que se da en Berlín, que es la Escuela de Verano, y además participaron 4 técnicos del Ministerio de un programa que ellos tienen de promoción de talentos que dura 3 meses, inclusive nos han diseñado alguna capacitación específica en evaluación de riesgos químicos para algún especialista en inocuidad del Ministerio, de una duración especial y sobre temas que nosotros solicitamos. En 2018 se realizó en Montevideo la primera escuela de verano que se hace fuera de Berlín. La escuela de verano es esa capacitación que tiene el BFR de dos semanas que siempre se dio en Berlín, desde 2012 se está dando en Berlín, y han capacitado, hasta el 2018 habían capacitado 180 técnicos. Esa capacitación se realiza por primera vez en Uruguay, en 2018 duró una semana, fue una capacitación muy intensiva, y logramos que participaran 41 técnicos del país. El curso, para ese curso vinieron 9 técnicos de Alemania, participó también el presidente del BFR, y participaron 41 profesionales del Ministerio, pero además de la institucionalidad que tiene que ver con la inocuidad en el país. Participó el Ministerio de Salud Pública, la Intendencia, el LATU, INAC, el INEA, el Instituto Clemente Estable, el Instituto Paster y la UDELAR. Además del intercambio que se pudo tener con los expertos alemanes, favoreció el intercambio entre los técnicos en nuestro país. Y ahora lo que mencionaba el Ministro y lo que estamos organizando es un simposio latinoamericano de nivel internacional en evaluación de riesgos que se va a desarrollar del 27 al 29 de agosto de 2019 en Montevideo, en locales del LATU. Ese simposio está organizado por el Ministerio en conjunto con el BFR alemán y tiene apoyo de FAO y de ICA. Y se ha hecho una convocatoria a nivel de Latinoamérica para expertos que tengan interés en desarrollar la evaluación de riesgos de inocuidad en su país. Y bueno, se van a tratar temas de inocuidad alimentaria que tienen relación con riesgos microbiológicos, riesgos químicos y resistencia antimicrobiana. Básicamente eso sería. Y bueno, sí. Y bueno, sí.